Una mujer rechazada Como deja el río el agua a correr por el sembradío El que estaba cansado de tantos celos, de tanta intriga Y un día se fue a la mar, se metió a nadar Conoció a una amiga que le hizo cantar y olvidar su pena Y se enamoró de esa mujer buena Y así se salvó de esa cruel condena Se fueron baile y baile, baile que baile a San Juan Pueblito Y ahí miró la mañana y a una gitana de ojos bonitos Que le dijo ven por una moneda Te voy a decir lo que a ti te espera Vas a ser feliz como tú antes serás Amense tal como son, el que persevera alcanza Donde hay celos no hay amor, no se tengan desconfianza No se dejen engañar porque todo es por demás Nadie es de nadie No se les olvide que hombre y mujer han nacido libres La otra te pide que vuelvas más que pronto a su lado Pero tú estás de esta otra totalmente enamorado Te dice que le perdones todo lo que ella te hizo Tú no eres rencoroso ni tampoco olvidadizo ¡Ay no, no, no! ¿Quién va a volver? Ni loco que yo estuviera que volver, ni que volver ¡Ay no, no, no! ¿Quién va a volver? Ni que en este mundo hubiera nada más esa mujer Nunca sobras, mijo, nunca Aquella es una testaluda, ignorante y prepotente Cabrichosa y corajuda, malpensada e imprudente Esta en cambio es amorosa, intuitiva, inteligente Servicial y cariñosa y además es obediente ¡Ay no, no, no! ¿Quién va a volver? Ni loco que yo estuviera que volver, ni que volver ¡Ay no, no, no! ¿Quién va a volver? Ni que en este mundo hubiera nada más esa mujer ¡Ay no, no, no! ¿Quién va a volver? ¡Ay 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 no, no! ¿Quién va a volver?